Saludos a todos, volvemos a IL-2, a Flying Circus y nos ponemos al mando de esta preciosidad, el albatros otra vez y vamos a ver que tal se nos da el combate aéreo masivo, esta vez con aviones Bristol, como podéis ver ahí, que tienen artillero y eso, bueno tienen artillero y una enorme resistencia. Por lo que he visto, no son tan tan rápidos como los que me estaba enfrentando, estos no pueden ascender tan fácilmente donde yo no llego y todo eso, pero los artilleros son una porquería, o sea, meten muchos problemas para atacarlos. Uno no puede quedarse tranquilo ahí simplemente apuntando detrás, hacia atrás y dándole porque el artillero lo zumba a uno. Bueno, como estoy en todo el jaleo de momento, estoy intentando no centrarme en uno solo. Ahí hay uno herido, he visto uno herido ahí, tenía como escape de combustible, a ver si lo veo. He visto que por aquí había uno arriba. No voy a ir a por este. No, está muy abajo. Alguien que esté... Aquí son dos, prefiero no enfrentarme a dos. Vale, este. Este va a ser. Pero me está disparando. A ver, vamos a centrarnos. A ver si puedo pillar... A ver, a ver, este quizás le pueda pillar bien. Este, este. A ese creo que le ha dado bien. Cuidado. Cuidado con los picados. Que con este avión es súper peligroso. Tenía las alas débiles. Entonces... Se podía partir. Fijaros como dispara el puñetero artillero. Que molesto es. Que molesto es. Bien, ahí le volví a dar. Ese yo creo que se va para su casa. A ver si lo puedo... A... Andar bien. A ver... Ahí sí que has copiado balas. Esos malditos artilleros, qué peligrosos son. No me he harto de decirlo. Vale, si le destrozo la cola, ya no podría maniobrar, eso está. Ahí le di bien. Pues son resistentes. Alguna de esas me va a acabar dando, ya verá. Si le obligo a romper las alas o algo. Si las tiene dañadas, puede pasar. Todavía sigue el artillero. No. 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 No sé cuánto va a aguantar. No. 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 joder. Todavía sigues. ¡Vamos ya! ¡Cáete! ¡Vamos ya! ¡Joder! ¿Ese tío es inmortal o qué? ¡Uh! ¡Recargando! ¿Dónde se ha ido ese cabrón? Por aquí debe estar Va a ser este Vamos a por él Aunque ya el motor no da para mucho Estoy perdiendo además combustible ¡Oh! Ahí viene uno Vamos a por él Este se quería poner detrás mío Ya le he perdido Pues vámonos a por este A ver No, este se retira del combate Sí, con toda la caña que le he metido No creo que Que quiera más A ver Sí, ese se retira Y yo creo que yo también me debería retirar Fijaros los agujeros que tengo Fijaros los agujeros que tengo Ah, mira Ah, mira, ahí tengo Un amiguito Él quiere Quiere Harana Y yo creo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí te di bien. Le he dejado el ala apañada. Voy a hacer un dos file con el motor hecho una chafa. Gracias por ver el video. Las alas, perdón. Ay, mierda. A ver. Ay, cabrón. Te vas a morir o qué. O al menos huye. A ver si es que ya no tengo potencia. Ya carezco de potencia. Me tengo que ir. Lo que voy a hacer es... A ver si cae mi trampa. Ahí me tiene, me tiene, me tiene. Torcemos. Es que yo ya casi no puedo ni atacarles. De lo lento que voy. Fijaros como me da vueltas. Fijaros como me da vueltas. Venga, hombre. Vale, esta ya no tiene munición. Pero me quedan todavía las principales. Venga ya, hombre. Te tengo así. Está lleno de agujeros ya. Voy cargando. Creo que debe de caer ya. ¿Dónde está ese cabrón? Vaya, creo que me lo he cargado. ¡Sí! ¡Aleluya! Vale. Ahora ya con cuidado. Vamos a cuidar el motor. Que está hecho una mierda. Ha sido una batalla épica. Voy a subir un poquito. No sé cuánto combustible me queda, la verdad. Vamos a ver dónde estoy. Necesito una referencia. Para tener una referencia necesito subir. Ahí hay una ciudad, pero nada que me dé un dato fiable. Las masas de agua son las que normalmente más me ayudan. ¿Eso qué es? Vale. Necesito ir. Ahí hay una ciudad, pero... Vale. Estoy yendo en dirección... Y yo partí desde abajo un poquito más y si no pues aterrizo en cualquier parte, me quedaría hasta terminarlo pero es que ando un poco apurado de tiempo, tengo cosillas que hacer, voy a participar en un directo con un primo mío que está haciendo un vídeo en youtube, bueno va a hacerlo, y pues para no dejarlo ahí, jeje, a ver donde puedo aterrizar, venga, no voy a esperar, voy a aterrizar donde pueda y ya está porque ahora mismo no tengo ni idea de dónde estoy, no veo ríos, y la verdad esta batalla hemos dado tantas vueltas que ni idea de dónde he acabado la verdad, venga aterrizaremos en cualquier parte, bueno tenemos una cosa más o menos clara y es que si hemos empezado en acá a este lado de la zona de nadie, si vamos al este, bueno ahí ya creo que me están llamando, bueno lo voy a dejar aquí, siento cortar esto tan de repente pero bueno habéis visto lo más importante, hasta luego.